Música Decidimos con los vecinos de venir y tomar un colectivo, es un reclamo justo de lo que estamos haciendo específicamente, vamos a ver que es una mayoría de mujeres, familias completas y bueno, acá estamos esperando una solución por parte del municipio. Música 60 familias y bueno, se quedó todo ahí nomás, hemos ido viviendo a reclamar el avance de la obra y bueno, nos están a conservar para más tiempo y ya este invierno ha sido, está siendo muy fuerte para muchas familias, la idea es de reclamar, hacer algo justo, acá estamos. Música 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 Música